Muy buenas noches y bienvenidos un viernes más. Ya estamos aquí en 8 Magazine fin de semana en la 8 Valladolid. Hoy nos hemos venido hasta la calle Torrecilla número 21. Estamos en la tienda LIC, una tienda que abrió sus puertas hace apenas un mes. Una tienda en la que podéis encontrar todo un mundo de ropa para vestir al caballero. Pero ojo porque aquí encontramos desde la ropa más casual y sport hasta cosas más serias y más formales. Bueno, que te guste lo que te guste, aquí lo vas a encontrar. Quédate con nosotros porque hoy te enseñamos todo lo que podemos encontrar en esta tienda de moda LIC. Y precisamente para eso estamos aquí, ya estamos en el interior y estamos con Lola, que bueno, ella es la dueña, la encargada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sara. Bueno, pues con muchas ganas de descubrir todo lo que LIC nos ofrece. La verdad es que tenéis una colección muy amplia para todo tipo de hombre, para gente más joven, para gente más mayor. ¿Qué nos encontramos aquí dentro? Pues mira, aquí te puedes encontrar ropa para vestir a todo tipo de caballero de todas las edades. Pues el joven desde veintitantos años a caballero de setenta, ochenta, vestimos a todos. Oye, cuéntame un poquito cuánto tiempo lleváis aquí, cuánto tiempo lleváis en Valladolid vistiendo a los hombres de Valladolid. ¿Y cómo ha evolucionado un poquito la moda y la tendencia últimamente? Pues yo creo que la moda va evolucionando y la gente más mayor se atreve con ropa más casual que antes era para gente más joven. Entonces, bueno, pues ahí estamos para vestirles. Nos van atreviendo un poquito más. Oye, y cuéntanos además con qué marcas trabajáis o un poco cuáles son las casas a las que vosotros pedís, las colecciones y, bueno, la diferente ropa que nos estamos encontrando porque sí que vemos estilos muy distintos en la tienda. Pues mira, mayoritariamente trabajamos con Yellow Skin, trabajamos con Fior, CRZ en vaqueros, son marcas nacionales. La verdad es que tienen una fabricación muy buena, muy buena calidad y lo que la gente está buscando mucho también ahora es eso, fabricación nacional. Oye, volviendo un poco a lo que me decías, yo creo que es muy importante que también en una misma tienda pues encontremos estilos distintos y ropa pues tanto para gente un poco más joven como gente más mayor, precisamente porque hay gente más mayor que ahora busca también ese otro estilo o venir a una tienda y poder encontrar un poco de todo, ¿no? ¿Qué es un poco lo que más os solicitan en este tiempo que lleváis aquí abiertos? ¿Qué es un poco lo que más va buscando el chico de Valladolid? Pues mira, ahora hemos tenido un buen arranque con parcas de verano, la verdad es que nos ha favorecido esas semanas que ha hecho tan buen tiempo y bueno, pues sí que es verdad que hemos visto eso, que la gente más mayor, más adulta, buscan colores con los que antes no se atreverían, una parca roja, una parca amarilla, entonces bueno, pues la verdad es que estamos contentos. Bueno, es que es verdad que además hemos tenido ahora en Valladolid un tiempo un poco raro, ¿eh? Que no sabe uno qué ponerse este famoso entretiempo que aquí en Valladolid no sabemos cómo tomárnoslo. Pues tenemos muchas ganas de ver algunas de las cosas de las que nos estás hablando porque también tenéis mucho en tema de complementos, fulares, relojes, cinturones, pajaritas... Sí, la verdad es que complementos abarcamos, yo creo que casi todo el tipo de complementos, desde corbatas, gemelos, relojes, inclusive perfume, entonces bueno, pues para que cuando entre el hombre pueda salir vestido entero, perdón, sí. Oye, y ahora que se acerca también esa época en la que todos tenemos algún evento un poco más serio, pues alguna bautiza, alguna comunión, ¿también vais a traer un poquito más adelante colección un poquito más enfocada a esos eventos, más traje, un poco más formal? Pues sí, mira, estamos a punto de recibir trajes para ceremonias, camisa de ceremonia, por supuesto, aunque también tenemos, porque ahora la gente también no se arregla tanto, tenemos americanas sport, que combinadas con un buen pantalón y una buena camisa, pues puedes ir bien vestido y no tan arreglado, como algunos demandan también. Bueno, hoy estamos despidiendo el mes de marzo, además la verdad que ya le dejamos atrás, damos la bienvenida a abril, no sé si nos puedes adelantar si para este mes también vais a tener alguna promoción especial, como la que habéis tenido en marzo, que sé yo, que por compras superiores a 20 euros, además regalabais fulares a los chicos o pasiminas, este mes de abril, ¿nos puedes adelantar alguna cosilla? Pues sí, en principio, bueno, tenemos pensada una promoción también y tenemos pensado regalar pulseras, con unas compras superiores a 20 euros, una pulsera de verdad. Bueno, pues si os parece, lo que vamos a hacer es darnos una vuelta por la tienda y que nos enseñes algunos de los productos un poquito más destacados o algunas de las prendas más especiales que tenéis. ¿Te parece, Lola? Perfecto, Sara. Pues vamos. Bueno, pues una cosa de las que hablábamos precisamente son estas americanas, un poco más sport, un poco más informales, cuéntame. Pues mira, tienes americanas de 100% algodón, tienes americanas mezcla de lino y algodón, bueno, los colores más básicos, en azul marino, en arena, en azulones. Oye, ¿cuál es la clave para que una americana siente bien? Que yo creo que ese también es uno de los dilemas. ¿Qué tiene que tener una americana para que le siente bien a un chico? Pues a ver, la americana tiene que estar bien confeccionada, sobre todo, y luego, bueno, pues tener algún, o sea, una buena modista, si hay que hacer algún arreglo, que en ese caso tenemos una gran profesional también. Muy importante. Y bueno, yo creo que básicamente es eso. Bueno, las tenemos que abrigan un poquito más, que abrigan un poquito menos también para este tiempo un poco loco, cuéntame. Sí, bueno, pues las tenemos más de primavera, sin forrar, las tenemos forradas, un poquito más fuerte, la loneta, bueno, pues para el clima de Valladolid, para un día o para otro, que no sabemos muy bien lo que va a hacer, sí. Bueno, y precisamente hablando de frío, nos vamos a ir para acá porque me has contado también, bueno, pues de una marca, que antes además no nos habías hablado de ella, de estos abrigos, que además son muy chulos, que los tenéis aquí también para chicos y que creo que tienen un secreto en el bolsillo nunca mejor dicho, ¿no? Pues mira, sí, es una marca de Anorak, Canadampic, y lo último que han sacado son estas, con conexión en el bolsillo, y los cordones de la capucha son los auriculares para que mientras vayas haciendo deporte, pues vayas escuchando la música. Bueno, más fácil imposible, lo pueden poner ya, ¿eh?, para que lleves el iPad o lo que quieras en el bolsillo. Sí, 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 ya no pueden sacar más. Bueno, vemos que las tenéis también en diferentes colores, que tenemos aquí más porcas, pues bueno, un poco más abrigadas para este tiempo que tenemos, y con colores un poco más atrevidos también. Sí, la verdad es que es lo que te comentaba, que la gente se atreve ya con más colores, a pesar de que en Valladolid tenemos la fama de ser más clásicos, pero bueno, sí que van demandando colorido, sí. Bueno, y lo mismo vemos en el caso de los polos, que también tenemos las camisetas o los polos más clásicos, lisos, de colores, hasta los otros toros que vemos aquí arriba, que además se llevan también mucho ahora, ¿verdad? Pues sí, tenemos estos, los Huntington, que bueno, es una ropa de polo, para jugar al polo, inglesa, y bueno, pues la verdad es que están teniendo muy buena aceptación. Y bueno, luego vemos también algunos más clásicos o de colores, lisos. Sí, los básicos, para los menos atrevidos, pues tenemos el polo básico en todo el colorido de primavera a verano. Bueno, y aquí vemos algunos de los fulares de los que hablábamos, pero la verdad es que en Pasiminas y fulares de chico tampoco nos quedamos atrás, fíjate todos los que tenéis ahí, ¿los chicos se atreven con tanto colorido? Pues sí, la verdad es que sí, yo estoy sorprendida porque es una prenda que cada vez utilizan más. Y además eso, que demandan colores fuertes, sí, que el complemento se vea. Y antes de continuar hablando de moda y antes de seguir recorriendo todo lo que podemos encontrar en esta tienda, en LIC, nos vamos a recordar cuáles han sido los mejores momentos de esta semana en 8 Magazine Valladolid. Ya sabéis que todos los viernes nos gusta recordar algunos de los momentos más interesantes o más divertidos que hemos vivido junto a nuestros compañeros en 8 Magazine Valladolid. Así que con ellos os dejo, pero que nadie se mueva, porque a la vuelta continuamos hablando de moda aquí en LIC. Muy buenas a todos los espectadores de la 8 de Valladolid. Hoy estamos en la presentación de la clase E de Mercedes. Lo que van a ver seguro les va a apetecer y mucho poderlo conducir. Buenas tardes, Manolo Centeno. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, cuéntanos, ¿la clase E, qué vehículos son los que tienen? Bueno, pues hablamos de la nueva gama de la clase E de Mercedes-Benz, que tiene, aparte del vehículo berlina, que es el normal, que todo el mundo puede conocer, luego está el state, que es el modelo familiar, está el coupé, está el cabrio y el all-terrain, que es una versión 4x4 todoterreno, en fin, espectacular. Y yo te diría que es lo más cerca que estamos de la conducción autónoma a nivel tecnológico. Así es. Bueno, ya ven ustedes aquí, en nuestra sede de Parque Sol. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal estamos? Manolo, por favor, haz las presentaciones. Hola. Hola, muy buenas. Bueno. Me encantaba. Muy bien. Marcos, que es el jefe de ventas de turismo de Adarsa, y Lali, que vas allí y no sales sin un coche. Exactamente, ¿no? Bueno, me imagino que lo bueno para un concesionario es tener vehículos que sean lo más puntero, y en su caso, tienen la oportunidad de poder tener este tipo de vehículos. Exactamente, y lo primero, daros las gracias por poder traer estos vehículos a vuestras instalaciones, y sobre todo, presentar toda la gama, ¿no? Tenemos el clase Coupé, que es el modelo, digamos, más deportivo que hay en las carrocerías de la clase, y luego el modelo familiar, que State, lo llamamos en Mercedes, que es el modelo, pues bueno, para ya, pues familia, gente que le guste, pues, el dinamismo, fines de semana con los niños, bueno, un poco todo lo que es la gama versátil de Mercedes. Bueno, estos son dos ejemplos, pero sí que es verdad que hoy se van a quedar ustedes alucinando. Vamos a ver las siguientes imágenes, compañeros. Seguro que todos alguna vez hemos conducido un coche LED, un coche teledirigido, ¿verdad? Seguro que sí, que todos lo hemos hecho. Pues esto ya es una realidad, Manolo, en los coches Mercedes, ¿no es así? Pues sí, estamos hablando ya de coches autónomos, el futuro que viene, el futuro que está a punto de llegar. La clase de Mercedes Benz es lo más cercano a ese coche autónomo. En cuanto a todo sistema tecnológico que tiene de asistente, de ayuda al conductor, sistemas de seguridad, este coche puede conducir solo, otra cosa es que luego las infraestructuras externo no estén preparadas. Porque estos coches, con las cámaras que llevan, se pueden guiar por las rayas de las autovías y tú puedes ir tranquilamente sin tocar el volante. El coche se guía solo, te mantiene la distancia de seguridad con el vehículo que va por delante, la distancia la marcas tú, tú quieres ir al 100 metros del vehículo que va por delante y él lo hace automáticamente. Si un coche va por delante, va más despacio, él frena y mantiene la distancia. Ahí estamos viendo estas imágenes, el coche está yendo solo. Ahí está aparcando. Eso lo vamos a poder ver después, venga, después una sorpresa. Aquí, ¿no? Aquí, aquí lo vamos a ver al final. Vamos a mover uno de estos Mercedes con nuestro teléfono móvil. Te descargas la aplicación de Mercedes, el parking pilot y puedes aparcar el coche. Si, por ejemplo, como ahí tienes un espacio cerrado en casa y no puedes abrir la puerta con comodidad y demás, pues te puedes bajar, te sales con la llave, la aplicación del móvil, aparcas el coche, incluso lo puedes parar o arrancar desde el teléfono móvil. Bueno, pues esto es uno de los ejemplos, pero ahora ya sí vamos a ir a empezar a ver los coches que tenemos aquí, los dos vehículos. Empezamos por el coupe. Manolo, contándoos un poquito. Bueno, como decía Marcos, Lali es la línea más deportiva. Un coche que solamente verlo ya es espectacular, te entra por los ojos. Luego ya puedes preguntar lo que lleva adentro y qué equipamiento lleva, pero ya nada más verlo es un coche que dices yo quiero probar ese coche, yo quiero sentarme ahí, ¿no? De hecho, yo quiero sentarme aquí para que entre conmigo. A ver, Marcos, aquí estamos ahora mismo dentro, esto es un coche de ensueño, es cierto que una vez te subes lo único que te apetece es hacer kilómetros y kilómetros. Con esto sí que parece que no se cansa uno, ¿no? Bueno, aparte de la deportividad que ya se ve en la línea, luego tecnológicamente es uno de los coches más avanzados que tenemos en la gama de vehículos de Mercedes-Benz. Y bueno, pues como podéis comprobar, todo lo que son las pantallas ya te dan pie a pensar que la tecnología es muy avanzada. ¿Cómo se maneja? Porque aquí tenemos una especie de tablet, ¿no? Podemos denominarlo así. Sin duda. Una tablet enorme en la que no sé ni cómo manejarlo. ¿Cómo lo manejaría? Ahora nuestros espectadores seguramente están diciendo, madre mía, ¿cómo haría con ahí? ¿Cómo lo hago? Vale, tenemos dos formas de hacerlo. Uno es a través del joystick, que sería táctilmente, a través de este joystick en el que tú podrías manejar movimientos de manera como si fuera un rato, ¿vale? Y ir cambiando las opciones que tienes del menú principal. Si no lo quisiéramos hacer de esa forma táctil, eso es, podríamos utilizar moviendo esta rueda, que sería una forma manual. También con la rueda. Eso es. Vale, ¿y qué opciones son las que nos da el vehículo? Tienes, bueno, las opciones más principales serían las del menú principal, que tú empezarías desde, tienes accesos directos, como vemos aquí en la consola central, desde el navegador, la radio, ¿vale? Cualquiera de los, una vez que accedemos al menú principal, Ahí estamos. Eso es. Tú moverías bien táctilmente a la opción en la que tú querrías manejarte desde ese momento, ¿vale? Una vez que has seleccionado la que tú quieres, por ejemplo, si quisiéramos conectar el teléfono vía Bluetooth, pulsamos y ahí tendríamos la opción de ir manejando, según nos va diciendo, la verdad es bastante intuitivo. Sí, sí, se ve. Y es muy cómodo. Seguro que los espectadores lo están viendo ahora mismo. Eso es. Bueno, este teníamos lo que es el clase Coupé, que es, vamos, poco más se puede decir, Manolo. Tienes otra opción, Eduardo, en todos los modelos, tú puedes ajustar el mapa del motor a la conducción que a ti más te guste. Económica, confort, sport o sport plus. Las sensaciones de una forma u otra varían muchísimo. De un coche tremendamente suave en el modelo confort o económico, a uno súper revolucionado con un sonido potente en el sport plus. Vamos a ver el también que teníamos por aquí. Dejamos el Coupé. Aquí teníamos el primero que presentábamos. A nuestros cafés vamos a mandarme a darse a ver si cuela a nuestra unidad móvil. Eso está bien. No estaría mal. Tiene mucho espacio por maletero. Seguro que si va se lo compra. Bueno, pues luego lo que es la línea la podemos ver también por ahí, para que puedas... Yo me monto atrás. Adelante. Venga, va. Que también está muy bien. Yo me lo voy a llevar. Pásala, dale, por favor. Aquí. Yo monto contigo. Muy bien. Vale. Este sería exactamente, o es muy similar al que ya teníamos en el anterior. El único diseño es que interiormente, como vemos, cambia el diseño del volante. Ya no tiene ese acabado tan deportivo como teníamos en el Coupé. Este sería un modelo interior avant-garde que llamamos, en el que el volante ya es más clásico. El acabado puede ser similar como el que teníamos ahí. Cambiaría también tapizados. Pero como vemos, la pantalla sigue siendo la misma, que es una opción de las que podríamos poner. ¿Vale? Exactamente lo mismo. ¿Utilizaríamos lo mismo, la parte con el joystick, para utilizar la parte del menú principal? O a través de la propia rueda táctil. ¿De acuerdo? Y sobre todo destacar el espacio que hay en la parte trasera. Eso es. Tiene un gran maletero. Tiene, a través de un portón eléctrico, que en este caso, en los modelos State, vendría prácticamente de serie, en el que tú puedes cerrar automáticamente el portón, memorizarlo por si tienes una parte de un sotejado bastante bajo y no quieres que te dé el portón arriba. Y para cerrarlo cómodamente, si vas muy cargado, no tener que dejar nada en el suelo, sino simplemente apretando ese mismo. Vamos a mirar. Este es Eduardo el maletero. Vamos a ver el maletero. Vamos a ver. Genial. El mío. Sí. Bueno, también tenemos otros dos vehículos que aún no los tenemos en Valladolid, ¿verdad? Hablemos un poquito también de ellos. Que sería el All Terrain, ¿vale? Que es la gama todoterreno de la clase E, que salió hace muy poquito. ¿Podemos ver algunas imágenes, compañeros? Ahí los también. Ahí los tenemos. Tiene ese diseño un poquito más de todoterreno, ¿vale? Como vemos, el diseño de las lamas viene perforado para darle esa forma de todoterreno en 4x4, ¿vale? Y estará disponible en nuestro concesionario a partir del mes que viene, en abril, prácticamente la semana que viene. Bueno, sí que me gustaría también hablar de seguridad, porque todo va evolucionando mucho. En términos de seguridad, contanos, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir de seguridad en Mercedes? Hoy en día, además de los sistemas electrónicos que se están innovando y cada día proliferan más en la marca, es la base de las estructuras de nuestros vehículos, que es seguridad al 100%. Y hoy en día, incluso la seguridad en un tema, como comentabais al principio, que es la conducción autónoma. Nosotros tenemos nuestros vehículos en la clase E que llevan una conducción autónoma aproximadamente unos 13 segundos hasta que ya nos obliga a coger el volante con las manos. Pero será el futuro, como habéis dicho, y en breve ya estaremos con ello. Sí, porque el coche lo que quiere sentir es que tú estás vivo, que no te ha pasado nada. Con palpar el volante es suficiente, no hace falta que tú muevas el volante, pero tiene sensor en el volante y en el momento en el que tú tocas el volante, él continúa con la conducción autónoma. Bueno, ahora vamos a ir, si me lo permiten, todos son una maravilla, pero es que el siguiente, el cabrio, ¿qué podemos decir del cabrio, eh? ¿Quién no lo querría tener para sí? Ahí lo tenemos también. Está la presentación de la gama en el último salón de Autónoma en Ginebra y ahí se presentó a nivel mundial este modelo, el cabrio. Ahí está. Bueno. Evidentemente no hay mucho más que decir. De momento no está en Valladolid tampoco, ¿no? Acaba de presentarse, con lo cual para este verano lo que queremos es tener alguna unidad aquí ya dispuesta para entregar. Y bueno, pues no tardará mucho en llegar. Además que ya viene el buen tiempo, ya estamos deseando tener alguno. Hay que decir que desde que un vehículo se presenta en un salón internacional de automóvil, suele pasar una serie de meses hasta que está distribuido en los diferentes concesionarios para que se pueda poner a la venta. Es una especie de estreno, de avance. Es como las películas, que te ponen un tráiler tres meses antes hasta que al final la estrenan en el cine. Pues es un poco igual. Te entra en los anillos. Ahí picando, ahí picando un poquillo de los anillos. Y es precisamente el momento más oportuno y adecuado que es en el verano, que es cuando se puede disfrutar. Bueno, ¿qué os están diciendo? Es decir, quien va en busca de comprarse un vehículo, un vehículo es una apuesta importante a lo largo de años, ¿no? ¿Qué os están diciendo de los vehículos de los clase E cuando los están viendo? Ven mucha diferencia a nivel tecnológico sobre todo. Las estéticas que han determinación de acabado han hecho unas líneas un poquito más redondeadas, menos angulosas y es mucho más atractivo. Dan una línea mucho más juvenil y accedemos a muchísimo más público. Entonces, tanto gente joven como gente un poquito más mayor les han impresionado no solamente la estética, sino incluso la tecnología, evidentemente que es el punto fuerte de él. Ahora mismo, perdónate, lo que conjugamos es un poco todo. Como dice, el llegar a un público más amplio, a tener unos vehículos mucho más seguros y sobre todo diferenciarnos de la competencia que al final es lo que nos marca. Por supuesto, estábamos diciendo varios vehículos, varios modelos y ahora el AMG. Claro, es que hablar de la AMG ya es lo más deportivo. Lo más de lo más. Lo denominamos la bestia parda. La bestia parda, ¿no? No me extraña, no me extraña que se denomine así. Ahí lo estamos viendo, esto que se puede decir de la AMG. Digamos que es el top del top, ¿no? En vehículos ahora mismo. Claro, nosotros tenemos algunos clientes muy selectos con estos motores y, bueno, quien tiene uno, pues difícilmente se baja de esa montura, ¿no? Es lo más exclusivo de la marca y, como tal, pues solo con ver el vídeo ya se pueden imaginar la sensación que da. Es deportividad 100% en cada metro, pero si recuerdas aquí tuvimos el año pasado el GT, la AMG GT, que, bueno, pues la línea era espectacular. Al igual que este coche, decíamos en aquel entonces, tú me preguntabas, ¿quién se compra este coche? Yo te decía, pues alguien que de vez en cuando pueda permitirse ir a un circuito, porque estos coches hay que soltarles gas en un circuito, evidentemente. Y, bueno, pues así se hacen las pruebas y se les graban esas imágenes espectaculares o en un circuito cerrado, porque, claro, son coches súper deportivos. Bueno, ahora vamos a ir con lo que les habíamos dicho al principio del espacio. Les estaba diciendo, seguro que todos hemos conducido alguna vez un coche teledirigido. Manolo nos hablaba de los coches autónomos y Manolo nos decía, hoy lo van a ver. Pues nos preparamos, compañeros, nos vamos a dejar un poquito. Ven conmigo, que voy a necesitar que me sujetes este micrófono, porque el mío sigue no hay nada. Nos acercamos por aquí, compañeros, para que lo puedan ver desde casa perfectamente. Aquí estamos viendo el Clase E. Manolo, este es el Clase E. Este es el Clase E, el Berlina, el modelo habitual. A partir de ahora vamos a ver que, además de esa conducción autónoma, se puede ejercitar desde el teléfono móvil. Tú te bajas una aplicación de Mercedes. Te has bajado la aplicación, la podemos enseñar a los espectadores. Me he bajado la aplicación, que primero vamos a abrir el coche, vamos a indicarle que el coche se conecte, automáticamente conectamos, él ya está, ya lo ha detectado, previamente lo hemos enlazado por Bluetooth y automáticamente enseguida se va a poner en marcha en el momento en el que se detecte. Eso sí, tienes que estar a tres metros, no más de tres metros, porque si no, no te deja actuar con él. Una vez que se conecta, tú le dices si quieres ir hacia adelante o hacia atrás. En este caso vamos a hacerlo avanzando. Espera, antes de que lo hagas, les tengo que decir a los espectadores una cosita. El otro día estaba yo saliendo, me encontré con Manolo y ya lo verán ustedes en el volante. Nos gastó una broma prácticamente a todos los compañeros. Se ponía ahí con el móvil, se ponía a darle y el resto decíamos, cuidado que no has puesto el freno de mano, se te está yendo el coche. Y no, realmente lo que estaba haciendo es lo que va a hacer ahora mismo. Bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a iniciar el proceso de nuevo, vamos a ponerlo en marcha, se va a conectar. Lo vamos incluso a arrancar desde aquí, desde la aplicación del teléfono móvil y vamos a hacer que avance hacia adelante. El otro día hicimos una cámara oculta con algunos compañeros que vamos a ver el próximo día en el programa del volante. Vamos a arrancar el coche incluso desde aquí. Ya se ha arrancado. Ya está arrancado. ¿Y ahora? Y entonces ahora simplemente deslizando el dedo en círculo vamos a hacer que avance hacia la posición que nosotros le hemos dicho, hacia adelante. Ahí estamos viendo que no hay nadie sentado en el vehículo, tú lo estás avanzando. Hay que decir que los detectores de este coche, si hubiera un obstáculo delante, él se pararía automáticamente. Directamente, ¿no? Vamos a avanzar para que yo pueda estar cerca. Ahí lo vamos moviendo. Sí, pues son tres metros, ¿no? Son tres metros, eso es. Yo lo puedo seguir moviendo, vamos a llevarlo hasta ahí. Y en un momento determinado vamos a ver si lo quiero parar, por ejemplo, pues aquí, ya está parado. Y yo ahora tengo la opción o de pararlo ahí, detenerlo, como que lo he aparcado, o simplemente hacerle volver a la posición inicial. A ver, tráelo. Lo he sacado del relaje, ahora quiero que vuelva a la posición inicial. Fíjate que él solo ha seleccionado la marcha atrás y lo movemos. Me está diciendo que hasta ahí. Claro, es que nuestro compañero ha pasado por delante tan cerca del sensor que lo ha bloqueado. Que le ha detectado. Efectivamente. Luis ha dicho, oye, hay que parar un momentí en el coche que tengo que grabar. Por eso digo que cuando hay un, el más mínimo obstáculo que el coche detecta, se para automáticamente. Entonces te pide que lo reinicies. Reinicia en lo que reiniciamos. Bueno, Marcos, a esto, a hacer que con nosotros, por favor. Ya se ha parado el coche, ¿ves? Ya se ha parado, ¿no? Bueno, ante este tipo de vehículos, vosotros que os dedicáis, que es vuestra profesión, ¿en cuánto tiempo creéis que de verdad se va a conseguir realizar un viaje, pongámonos, Valladolid, Palencia, sin tener que conducir? Sé que esta pregunta es compleja, sé que estos serán divinos, pero... Desde Mercedes, desde nuestra marca, ya han hecho tramos de conducción autónoma de más de 200 kilómetros, con lo cual el futuro está ahí. Lo que pasa es que luego las reglamentaciones, ya sean seguros y demás, pues es lo que va a impedir un poco el despegue del sistema. Ahora hay que preparar las infraestructuras y la normativa, que como siempre va por detrás de la realidad. Es decir, primero salen las innovaciones y luego hay que adaptar la tecnología para que eso sea legal, haya un marco que lo regule, etcétera, etcétera. Pero es algo que está ahí, o sea, ya es realidad, con lo cual, pues bueno, ya dejar que avance y que pueda salir. Y disfrutarlo. Sobre todo eso, nos quedamos con disfrutarlo. Bueno, aquí teníamos, estábamos en esta presentación, en el que presentábamos el Stay, el Coupé, el Cabrio, estaba claro. Todos estos vehículos de la clase, que lo más importante es que se acerquen, os visiten y los prueben. Que vayan en la avenida Burgos 57, en el concesionario de la Darça estamos, y para atender a todo el mundo que quiera venir a vernos. Sobre todo a nosotros, más que vayan a ver a los coches. Eso es. Nosotros estaremos allí siempre. Que se den prisa porque se van a cambiar un poquito antes, más hacia la ciudad, están haciendo unas nuevas instalaciones espectaculares, que van muy bien. Y yo creo que más o menos para ferias o quizá la semana siguiente van a estar. Pues ya saben, ya saben, si van a verles un poquito antes, se van a encontrar con ellos, más cerquita de la ciudad. Ya nos despedimos en este espacio que estábamos hablándoles de la presentación del Clase E. Pero Manolo, emplazamos a los espectadores a que vean al volante y en el volante van a ver esas bromas que nos gastaste a todos. El próximo martes vamos a sacar esa cámara oculta que grabamos porque este coche, ya que decir que nosotros lo tuvimos la semana pasada, un par de días. Y bueno, pues aquí en el parking de la tele le gastamos unas bromas a algunos compañeros. Así es. Muchísimas gracias por visitarnos. Nosotros por todo, un placer. Gracias, igualmente. Muchas gracias y nada, seguimos en la programación. Les dejamos ahora con tiempo de pasión, pero lo más importante es que se fijen en estos vehículos y cómo va avanzando Mercedes. Y es que tenías razón en lo que hablábamos, que aquí se puede ir uno vestido de la cabeza a los pies. Y además, con todo tipo de complementos, ya lo estamos viendo aquí, una pequeña muestra de todo lo que tenéis. Sí, mira, esto es una pequeña muestra. Bueno, recalcar el tema de los tirantes y las pajaritas que ahora está muy, muy de moda. Y bueno, que no son prendas tan consideradas ya de vestir como antes. Que ahora los tirantes, bueno, pues te lo puedes poner con un tejano perfectamente y una camisa. Y bueno, pues la verdad es que sí, que aquí pueden encontrar casi de todo. Bueno, también incluso carteras, pajaritas y estamos viendo también gemelos adelante. Que bueno, también es una de las cosas, uno de esos complementos un poquito más especiales y que aquí también tenéis. Sí, tenemos una amplia colección de gemelos en rodio y tenemos los clásicos de goma, los de bolitas de siempre. Bueno, pues para un poquito más sport, pero bueno, sí, hay una amplia colección de ambos. Bueno, y me ha llamado mucho la atención también la colección de relojes que tenéis. No sé de qué marca son, pero cuéntame un poco porque además vemos que aquí en LIC podemos encontrar de todo y además a precios muy asequibles, Lola. Sí, la verdad es que bueno, es una amplia colección de relojes con un precio bastante aceptable. Bueno, pues para un regalito, un complemento para uno mismo, o sea, que bueno, que aquí puedes encontrar para regalar, para vestirte. Bueno, pues intentamos abarcar todo. Oye, sobre todo, pues eso, que puedas tener también diferentes modelos, pues para si vas un poco más sport, si vas un poco más formal, que también los complementos, pues está bien que los puedas combinar con diferentes estilos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, además que es algo muy importante el complemento. Sí, pues ya sabéis que aquí vais a poder encontrar, pues desde cinturones, pajaritas, tirantes, todo lo que queráis. Pero antes de despedirnos, sí que me gustaría que echáramos un vistazo también a toda la colección de camisas que tenéis, porque desde las camisas más clásicas y más formales, también, hasta las cosas un poquito más juveniles, es otra de las prendas, que aquí trabajáis mucho, ¿verdad? Pues sí, la verdad, Sara, es que tenemos un mundo de camisas para todos los gustos y además procuramos que siempre, o sea, crear el look completo, ¿vale? Para que no tengan que pensar con qué combinarlo, nosotros se lo damos ya hecho. Tienes, por ejemplo, estas de la marca que te comentaba antes, de la firma Yellow Skin, que, bueno, siempre lo intentamos que ellos lo vean con lo que iría bien coordinado, bueno, pues esta es una, tendrías, lo que te comentaba, colores más atrevidos, para los más atrevidos también, con su pantalón. Sí que es verdad que de todas formas ahora, pues un poco más de cara a la primavera, vemos más colorido en general, ¿no? Porque, bueno, son camisas también con tonos, pues eso, un poquito más llamativos. Sí, la verdad es que sí, que la ropa de primavera, además que te apetece más casi inclusive venderla, porque los colores te apetecen, te llaman para ponértelo. Bueno, y vemos algunos estampados también, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos también para los más atrevidos, pues mira, por ejemplo, esta también, con un tejano, con un pantalón rojo, con un azul marino, pero bueno, para que sean para los más atrevidos, sí. Muchísimas gracias, Lola, por abrirnos la puerta de tu casa. Pues muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y recordad a todo el mundo que estáis en la calle Torrecilla número 21, que lleváis aquí un mesecito abiertos, pero que para todos los chicos, los hombres, los caballeros, para todo el que quiera venir aquí, se lo vais a poner muy fácil y se va a poder vestir de la cabeza a los pies. Muchísimas gracias, Lola. Pues muchísimas gracias a vosotros y todos los caballeros serán bien recibidos. Bueno, y vosotros ya sabéis que nos volvemos a ver el próximo viernes a las 10 y media aquí, en 8 Magazine. Fin de semana, adiós. ¡Suscríbete al canal!